Guatevisión presenta de mamá Carmen y ayudar a muchísimos niños que esta mujer con un corazón gigante lo hace. Así que este programa lo queremos dedicar a todo eso que pasó fuera de cámaras cuando Randy Fenolli estuvo en Guatemala. Bienvenidos. ¡Gracias! Bueno, realmente queremos empezar este programa recordando algunos momentos de los que vivimos junto a Randy Fenolli aquí hace unos cuantos días. Acompáñenos a recordar. Y es un honor para nosotros en Guatemala pero también en un show con Tutti contar con personajes muy conocidos muy importantes. ¡Randy Fenolli! Que le damos la bienvenida a Guatemala y a un show con Tutti. ¡Hola, bonita! ¡Hola, hola, hola! Podríamos haber hecho un programa entero solo de nuestras pláticas detrás de cámara. ¿Qué te trae Guatemala? Vienes, vas por el mundo yo diría que esparciendo felicidad. ¡Qué buen trabajo tienes! Sí, tengo el trabajo más maravilloso en el planeta. Quiero decir, ser parte de una maravillosa y uno de los momentos más felices de su vida. ¿Por qué crees que las mujeres en general está tan desgastada nuestra propia imagen? Creo que un gran parte de eso, de supuesto, es social media. Magazines y imágenes de hoy. Si ves en el mundo, todos están desgastados de la vida. O sea, todos están desgastados de plástica. O sea, lo que yo intento hacer es decir, que todos están desgastados. Y tengo algunos trucos que yo utilizo. Como si una madre viene y quiere que sea en un estilo de princesa y la chica quiere algo un poco sexier. Lo que yo hago es que me refiero a la madre. Y digo, ¿Sabes qué? Mira a ti. Oh, Dios mío. Tu estilo es impecable. Me encanta. Estoy listo. ¡Vamos! 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 A poner a rodar. ¡Es como un show de juego! ¡Es como un show de juego! ¡Suscríbete a ser en un show de juego! Cuando quieras dices, ¡Stop! ¡Stop! Vamos a ver. Ahí está la pregunta. ¿Qué es lo que a ti te saca de quicio con una novia? Realmente un personaje que más allá de la pantalla realmente transmite mucho amor. Tiene un carisma impresionante y le tocó el corazón el hogar de mamá Carmen. Todas las actividades que se hicieron alrededor de esto que ya lo vamos a ver más adelante también. Y otras actividades que es a lo que él se dedica por lo cual ha sido tan conocido y sigue siendo por supuesto a través de sus programas y lo que él realiza a través del diseño y su buen gusto para ayudar a las novias a elegir su vestido, su día. Ayudó también a varios novios a planificar, a mostrarles de qué manera poder hacer una boda de fantasía. Recorremos un poquito el día junto a Brandi Fenone. Hola, mi nombre es Glenda Flores, soy gerente del proyecto de Dress to Bless. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos una boda de fantasía que significa novio, novia, fiesta, comida, de todo. El proyecto de Dress to Bless trata de la recaudación de vestidos de novia para que estos sean vendidos o subastados a beneficio de un hogar de niños que en esta ocasión pues es un hogar de mamá Carmen. Entonces estamos recibiendo vestidos de novia no terminan hoy el proyecto. Queremos que siga, que sigan años, décadas, si es posible. Me parece fenomenal porque el sueño de toda mujer es tener un vestido el día de su boda espectacular y sentirse una princesa realmente. Nosotros, yo vengo desde El Salvador apoyando esta emoción de lo que están haciendo y sobre todo pudiendo ayudar a la fundación de niños. Si podemos ayudar a otra persona ¿por qué no hacerlo? Y yo creo que cuando uno se da cuenta que la felicidad está en dar y no en recibir es cuando realmente nos sentimos satisfechos de poder ayudar a otra persona que lo necesita. En este caso, una novia que no puede comprar el vestido que ha soñado. ¡Gracias! As soon as I take photos of the bride and groom, I'm going to be here all night so I promise I'll give each and every one of you a moment to take a photo with me, ok? Thank you so much. As soon as... Momento de nuestra primera pausa comercial. Yo le pido que siga con nosotros. Seguiremos acompañando a Randy Fenolli en su recorrido por Guatemala las diferentes actividades que realizó y cómo asesoró a una novia chapina. Esto después de la pausa. Hay más de mil formas de decir te quiero. Bonobón. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi mamá, es la cual que me ha ayudado desde el comienzo. Te deseo lo mejor, mamá, que todo te salga bien en tu día y espero que sigas creciendo como persona. Sos una gran madre. Te quiero. Hay más de mil formas de decir te quiero. Bonobón. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias por acompañarnos hoy recordando y dándoles a conocer a ustedes todas las actividades que realizó Randy Fenolli cuando estuvo aquí en Guatemala. El equipo de producción se fue junto a Randy Fenolli a todas las actividades que realizaba y situaciones muy bonitas también, conociendo historias de mujeres ilusionadas, de parejas enamoradas que querían una buena asesoría para ese día tan especial. Conozcamos a Melissa Hill, una novia chapina que cayó en los encantos de su pareja y nos cuenta cómo. Me llamo Melissa Hill, tengo 23 años, yo ya me gradué en la universidad, me gradué en Ingeniería Empresarial en la Universidad Francisco Marroquí y después de eso pasé a trabajar a una multinacional, ahí fue donde conocí a mi promotora. Es bastante directo, súper maduro y súper centrado en lo que quieres. Ajá. Y desde que salimos la primera vez me dijo, mira, tú me interesabas, me llamas la atención y me gustaría como salir contigo, pero quiero saber tú qué pensás y si es en serio lo que tú quieres, ¿verdad? Y después de eso empezamos a salir y él empezó a venir a Guatemala cada dos, tres semanas y así empezó todo. I'm going to pull this in like that because that's what you want. See? But this dress is really big so you're not, you can't see it. There we go. But I got bigger pins now. Look. Oh. Okay. Now let me see here. One here. Actually, I don't pin you. I've done that before. I've poked a bride before. Ow. Just kidding. Yeah. That wasn't pretty. Now, my secret weapon. You have the other belt? Not the other one but similar. Now look at your waist here and watch. Do that. And see, the other one was even smaller so it was better. Mejor. This will give you an idea. Yeah. I think it's better with with that belt. With that belt. Yeah. It looks amazing. There it is. No se quedaba solo con el vestido sino que buscaba que formas podían modificarlo porque muchas veces nos gusta muchísimo algo de un vestido y creemos que porque algo tiene no lo escogemos y tal vez modificándole algo queda perfecto. This isn't my first time at the rodeo. What did you say in America? Wow. That's really amazing what you do, Randy. Thank you, my love. Oh my God. Hi. How elegant is that? Okay, let me take this for you. How do you feel? In this dress compared to the other one. It is more like fitted. The other thing one thing that I miss is like oh, the other dress is like because there is more like charcoal. Yes. Yes. Yeah, but this one, I love the The bow? Yeah, I feel like it is really cute. Okay. So you like the bow better than the beading? It's hard for this type. Okay. Maybe I love more the beading but in this dress I think that it looks pretty cute so I do like it. Which dress makes you feel more beautiful? Maybe the other. Yeah. What do you think about it? For me I like this one better just because I like the beading I like the deeper V I think the deeper V Oh, I'm sorry Where's the family? Let's go see the family over here. Okay. Okay, we'll bring you over here. And the first dress which one do you like better? Um, I think I like this one better but I really get what you were mentioning about the neckline and the beading so knowing my sister stays I think the other one is the one for the last. So why do you like this one better? Um, I don't know maybe I just like the little bow it makes it look cute I really like it and I like the way it fits her so Which dress do you like better? Um, the first one I think this is beautiful but the first one makes me I like how this dress fits her I think it's more to according to her figure so it's really really like her size and I think the other one we were missing it could be a little tighter so we can see her figure you know Okay so I brought in some more dresses but I still believe that that first dress is going to be the one but let's see you in some more and then we'll come back to the first one So for me I like dress number one I really like the deep sweetheart neckline I think it made her look taller I really liked the sparkle at the waist I know she kind of liked the bow because it was sweet but sweet I think should be safe for your communion dress now she's a woman and I think she needs to look a little sexier and also she liked the sexiness of this dress because it was more fitted but that's because it's a smaller size and the first dress we can always take in a little bit more and with the veil I think it took it right over the top and I think it's going to be beautiful on her so and I think it has that soft feminine bottom to it which gives you that little bit of princess that she was looking for so I still think dress number one oh very pretty how do you feel? I love I love to see that I tried the other shape so I could see the difference and yes like looking at me at the mirror I can see what you said that it makes the neck look like longer with the other shape and also because you want curves uh-huh because this the other one has curves it visually gives you curves and then this is going to give you curves so that's what I think but I pulled this so you can see and it has a little dip but I still think a little more see look at your bust line